Música 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 Nunca sabrás cuánto me gustó de ti Nunca sabrás cuánto enamoré de mi amor Me enamoré, perdíame Te voy que más tuyo, tu corazón ¡Con río! Nunca sabrás cuánto me gustó de ti Nunca sabrás cuánto me gustó de ti Nunca sabrás cuánto me gustó de ti Me dejé a su nombre, a mi plana, a mi plana, a mi plana, a mi plana Me la pasó volando, me la pasó gozando Me la pasó volando, me la pasó gozando Pero no me lo vi, ya estáis sin ley, me borrachó en mi suerte No, 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 no ¿Cuánto no daría por la mente mejor? ¿Cuánto no daría por la mente mejor? ¿Cuánto no daría por la mente mejor? ¿Qué te da la puerta? ¿Nos amamos? ¿Qué te da la puerta? ¿Nos amamos? ¿Qué te da la puerta? ¿Qué te da la puerta? ¿Qué te da la puerta?